Ahora si ya podemos jugar el juego Le voy a subir el volumen para que ustedes también escuchen Ah ya lo tenemos alto Como se llama el emulador Se llama Mumu Player Es acá Por fin podemos jugar el juego Se ve medio trabado pero Así funciona la cosa Ahora si ya podemos enfrascarnos en esta nueva aventura Hay seres con Galaxias en sus mentes Hay otros que no tienen galaxias Si no Universos enteros ¿Quieren que lo diga con voz turbia? Dice El Mumu clásico Hugo Si Mumu ¿Quieren que lo diga con voz turbia? O con voz Bueno lo voy a hacer con voz normal Cosas alejadas De la comprensión humana Y no necesariamente pueden ser buenas Y ya empezamos la aventura Vamos a ver que tal Somos un monito Dice Si Caminamos Creo que puedo usar el teclado Moverme con este Creo que está bien así A ver Cosoquito A esperar ¿Dónde era? Era cerrar Creo que ya la acabo de cagar Este Guardar Ahí está Ahora me hacen la peor tortura Ver videos de Kunou y Oulou ¿En serio? ¿Dónde? Ah si es cierto Los policías Pero todavía estás en el directo Por lo cual no es tan tortuoso Papá pero ¿Qué quieres que yo haga? Ah Dice Papá ¿Pero qué quieres que yo haga mujer? Un buen maltrato físico Como en los viejos tiempos Fran FV ¿Qué quieres que yo haga? ¿Qué hacemos con el niño? Te recuerdo que tú fuiste La que querías tener niños Quisimos Los dos quisimos tener Te lo recuerdo Yo a ti Dice la mamá La mamá de bajos recursos Que se ven altos Dice De esta manera no se solucionan Los problemas por Dios Pero dime ¿Qué le voy a decir? Dime algo Déjame pensar ¿Sabes qué? Yo me largo Me largo Se fue Y se murió Para siempre Un tremendo accidente El pan de cada día Automático Un año después Se verá mejor que me mueva Dice Voy a salir y entrar de nuevo En serio No me quiero seguir mojando Literalmente Voy a checar si se escucha bien A Si se escucha bien Ya quedó Vamos a jugar Ya no lo voy a quitar por nada del mundo Vamos a ver que nos traen En esas nuevas aventuras Un bote de basura Esto apesta Si Casa La mamá 5385 ¿Dónde estabas William? Ah no importa Vamos el doctor debe de estar esperando Todos se murieron No mentira La mamá sigue viva Sigamos Creo que es un psicólogo Ni modo toca psicólogo Fran FV ¿Qué es acá? Dice No es el consultorio de mi doctor Dicen que está God ¿Verdad? Vamos sigamos caminando Mira que hay otra No es el consultorio de mi doctor Doctor No Este Ya sabes cariño Compórtate y mucho respeto al doctor Ah bueno Está bien Buenas noches Buenas noches Bueno William ¿Cómo te has sentido estos días? Fumando cigarros Pues doctor El sigue Espérate ¿Quién fuma cigarros? Pues doctor El sigue hablando Con sus amigos Imaginarios Sigue teniendo sus Alucinaciones Dice Eso estaba haciendo No mames No hagas eso Los cigarros matan Creo Mamá te he dicho Miles de veces Que no son amigos Imaginarios Son reales William Nada de esas voces Y alucinaciones Son reales Todo eso Lo crea tu cabeza Por eso necesito que tomes los medicamentos ¿Y cómo le ve a la ultrapaja de Francesco? A la ultrapaja de Francesco Le va bien Todo eso es mentira Son los únicos amigos que tengo Y me los quieren quitar Compórtate Me Largo de aquí Ah, cuántas veces tendré que decirlo Son mis amigos Y yo los entiendo Punto punto Suspensivo Eh, pues no Pues para dónde vamos Vamos a ver ¿Qué nos traen estas aventuras bizarras Adventures? Bueno, ¿y ahora qué? Y por este pasillo de un lado a otro Bienvenida Eh, 01 Celia Creo que ya había entrado otra vez Bienvenida Estamos jugando un juego llamado Psicosis Puntos suspensivos No hay nada por acá Bueno, vámonos para allá Nuestro camino sigue Eh, eh, eh ¿Qué pasa? Ah, lo que faltaba Se fue la luz Punto suspensivo Oh, un oso Uf, qué turbio Hola Will ¿Cómo has estado? Pues bien Creo que no me deberías de asustar De esa manera, Prunch Ja, ja, ja Te pido disculpas por eso Sabes muy bien Que es parte de nosotros Hacer eso No sale tan natural Sí, claro Pero no me gusta ¿Qué no te gusta? A veces te Desconozco, William Y además ¿Cuántas veces tendrás que Decir de decirte que no vengas a ver A esa estúpida Este estúpido doctor Lo que quiero de ti es el dinero de tu madre Nada más Sí, lo sé Yo no quería venir Pero mi mamá me obligó No pude hacer nada Bueno, Will No importa Ven, acompáñame Tengo algo que mostrarte Vamos Pero antes de Toma esto Te servirá para Entrar ¿Entrar a dónde? Una mochila Que tenemos Un gorro de cumpleaños Que mierda Esos sonidos son sacados De Sandlink Literalmente O de Resident Evil Ya me lo puse Vamos ¿Y ahora qué? Sigamos Eh, no No puedo seguir Bueno, ya que Pantalla completa Ah, mira Tenía pantalla completa Qué bien Juan 53855334567 Dice ¿Qué dice la fiesta? ¿Cómo va la ultrapaja de Francesco? Ya te dije que va muy bien la ultrapaja La ultrapajaringa ¡Woo! Qué buena fiesta Y justamente en mi habitación Hasta parece surreal Simbólico Claro que sí Es hora de disfrutar De la gran fiesta Con tu verdadera familia Que somos nosotros Tenemos un fantasma Una criatura De los backrooms Y un sujeto En botarga Dejado de todos Esos doctores Que te ven Todos los días Sigamos ¿Y qué va a pasar ahora? ¿Se va la luz? Ah, no Pues puedo caminar A ver qué hay por acá Will ¿Cómo estás mi pequeño? Hola Ghosty Hola señora Nancy Cuéntenos William ¿Qué has hecho? Aunque ya lo sabemos Ja ja Jeje Risa perturbadora Eh, pues no muchas cosas Por lo general Paso mi mayor tiempo En el colegio Ahora ¿Y Will Te está yendo bien Con tus amigos En el colegio? Sí, tengo muchos amigos Sí, amigos Claro En realidad no tengo amigos Nadie se divierte conmigo Me dicen gusano Todos los días almuerzo Solo en el comedor Resumen Este chico Tiene más problemas mentales Que ¿Quién tendría problemas mentales? Fran FV Ni idea Dice Te imaginas que eso era todo Alucinación Por un derrame cerebral XD Siempre fue Él el que murió En el atropellamiento Imagínate Bad ending Jaja A veces No deseas Que todos Estuvieran muertos ¿Qué? Creo que estás exagerando Prunch No hay que llegar A esos extremos A un pequeño Nadie Lo puede tocar Tranquilo William Tarde o temprano Entenderán que deben Estar Dejar de molestarte Eso espero Mamá Will ¿Mamá? Mamá William Despierta William Era todo un sueño Vamos William Tienes que ir a la escuela Ya son más de las 7 Espero un momento ¿Dónde sacaste ese gorro? ¿De la fiesta de ayer No escuchaste el ruido? Por Dios William Si ayer te quedaste dormido En el pasillo del hospital Qué turbio Bueno Olvídalo Te tienes que ir ya En la cocina Te dejé tu lonchera Con tu desayuno Para que lo lleves También necesito Que tomes Las pastillas De la mañana Recuerda que eso es Lo que dice El antipsicótico Bueno Te quiero mucho Que te vaya bien En tu día Nos vemos en la noche Para cenar Está bien Nos vemos Quedarme dormido Pero si recuerdo Toda la fiesta Estoy seguro De que no fue un sueño Pues sigamos Interesante el jueguillo Ah mira Por aquí Algo interesante Por acá Dice Aquí están Las píldoras ¿Cuál dijo Que era la Que debía de tomar? Aspirina Antigelérico Antipsicótico Vale Vale ya la tengo Vamos a ver Que hay Que tenemos Por acá Tremendos ruidos De Silent Hill No ocurre nada Bueno Necesitamos agua Para tomarla Se supone Que yo de día Pero la habitación Está muy oscura En la habitación De mi madre Dice Juan 53855334567 Suele dejarla bajo llave Dice Juan 53855334567 No tengo idea De por qué lo hace Juan 53855334567 Dice Dice ¿Pusiste ese emoticono Algo por el estilo? Fran FV Dice Capaz que el niño Se mete la marihuana No se mete los antipsicóticos Buenos días tardes Y noches joven Bienvenido Alan Ya estamos jugando El jueguito Volvi Si ya estamos jugando El jueguito Que dijo Chihuahua Juan 53855334567 Vamos a ir afuera Dice Juan 53855334567 El baño Dice Juan 53855334567 Está poniendo mojis Juan 53855334567 No debería beber agua El lavabo No es para nada limpia En la nevera Hay agua fría Y potable Mucho mejor No hay nada interesante Por acá Bueno vamos a continuar Con la historia Sin detenernos Spam Spam Ah está haciendo spam No puedo ir aún Me falta tomar mi pastilla Y coger mi lonchera Bueno vamos a por la cocina Necesitamos agua La lonchera Ah Donde está el agua Aquí está Agarramos acá Interactuamos Vale ya me tomé la píldora Ahora vamos a por la lonchera Y ya nos vamos Agarramos lonchera Y ahora la tenemos acá No ocurre nada Bueno ya nos vamos Ahora sí que el jueguito Se siente un poco con tensión Será mejor que me quite De este gorro Si no quiero hacer El ridículo en clase Tremendos anuncios De mierda Ahora como quito eso Ah mira ya Que mal que las cinemáticas Te vienen con anuncios Juan 5 3 8 5 5 3 3 4 5 6 Ah tenía que esquivar Mira tenía que esquivar Que me tengo que levantar a las 4 Ok Frank Me morí De seguro que se mete la marihuana No no se la mete Bueno pensé que el juego nada más era de De caminar Pero parece que tenemos que esquivar ahora Y no morir en un trágico accidente ¿Por qué la bicicleta va más rápido Que los autos? Juan 5 3 8 5 5 5 3 4 5 6 7 Dice Para abajo No es que en celu puedes poner otros idioma Otros idiomas Fran FV Dice Llamero llegamos a la escuela Jajajajaj Tás pendejo Mentira Simplemente no me di cuenta Que tenía que hacer ese coso Este No me di cuenta Que tenía que moverlo con estos Es un poco difícil Porque Creo que está aumentando la velocidad ¿No? Juan 5 3 8 5 5 3 3 4 5 6 7 Dice Adiós Adiós Juan Ay Esa cosa está muy Esa cosa está muy rápida Listo Ya vamos en lo siguiente Vamos a movernos Porque la ambientación Se está poniendo turbia Al estilo muy Silent Hill La verdad Alan Ruiz Alan Ruiz 0 722 Dice Como poronga le bajaré la calidad al directo Solo me aparece máximo 720 Y no lo puedo bajar más Ya que con mi mal internet No lo puedo reproducir a 720 Creo que eso es porque yo solo lo tengo 720 Voy a checar Adiós Adiós Fran Fue Fran o fue Juan No escuché el nombre que me dijo la voz La voz del robot Aquí hay una nota de la directora Fran FV Dice Ajajaja Pobre Alan es medio pendejo el gato XD Necesito Caminar ¿Qué pasó acá? ¿Por qué no me muevo? Dice Les informo que el próximo 15 de mayo no habrá clases Esto debido al festival de calabazas del pueblo Parece que no hay clases Creo Alan Ruiz 0 722 Dice XD Fran FV Dice Yo no me voy y le dije adiós a Juan Ah ya Entonces era Juan Yo dije Ah ya se van los dos Que rápido ¿no? Vamos a ver que tal Porque la cosa se está poniendo un poco turbia ¿no creen? Para hacer un juego en 2D La habitación está un poco Muy apagada la verdad A ver vamos acá Ay miren llegó el gusano Ah no mancha ya es bullying Nos vamos a tener que coger a todos Bienvenido Chihuahua Ya estamos jugando psicosis Dice Perdón estaba ocupada Descuida Nos están haciendo bullying Que épico ¿no? Jejejeje El que dice jejejeje es claramente el asesino Dejen de burlarse de su compañero Te tendré que bajar puntos por lo que dijiste es shock Todos son niños Con razón le hacen bullying Buenos días William Bueno quiero decir buenas tardes Ya que estas no son las horas de llegar Llegas 37 minutos tardes Esto se afectará en tu calificación del mes Lo siento profesora Tuve algunos inconvenientes Toma asiento Juan 53855334567 Mira volvió Juan Dice Adiós Adiós Juan Vamos a tomar asiento Que te vigilo guachiningo Le digo al güero no al Juan A Juan Te vigilo guachiningo ¿Quieres bullying? Choc ¿Tú eres el que me hace bullying? Elecita Dice Ahí te va un spoiler Que van a llevar a un par de diversiones abandonado Que bien Vamos a divertirnos Dice Ocupamos la clase Eso es bueno ¿no? Volvemos con la definición de narrativa Narrativa Alan Ruiz 0722 Dice Ahí no ¿Qué es una tiba? No sé Una narra Que narra Tiba Narrativa Bueno Pueden Salir a desayunar Vámonos Ya vámonos de acá Vámonos Antes de que nos hagan bullying Me voy Aquí se pueden agarrar armas para pelear ¿no? Por fin el receso Que hambre tengo Iré Iré al comedor Vámonos al comedor Plan FV Dice Chihuahua ta madre deja de espoiar Ey William Espera Chihuahua ta ex di Dice Ex di di La verdad lo siento por lo que te dije en el salón Chihuahua ta ex di Dice ¿Lo dice en serio? Si lo estoy diciendo en serio ¿Por qué te silenciamos? Está bien Choc No te preocupes Por el spoiler Ah no olvídalo No me importan mucho los spoilers Igual no sé que va a pasar en si Solemos jugar y pasar el rato ahí ¿Qué dices? Eh no suelen invitarme a ningún lado Pero bueno voy a pasar por allá Vale muy bien Nos vemos Nos vemos Chihuahua ta ex di Dice Que raro Ya dejarán de molestarme Fran FV Dice Ex di Que lento camina ¿Para dónde vamos? Vamos a ver para acá Un lavamanos No tengo sed Vamos al baño Pero primero el de las chicas Mala idea Ya que Vamos al baño Suena aquí Que aquí me van a agarrar a golpes O no Hay que ir con cuidado ¿Está vacío? Chihuahua ta ex di Claramente está vacío Dice A ver si luego veo que más juegos recomiendo Está bien Ya tengo el coso de Android Así que ya me puedes recomendar lo que sea Tenemos que descargarnos ahorita Mi Espero un momento ¿Qué miedas fue eso? Fran FV Dice Exi Tal vez es la imaginación Vámonos de aquí Eso da mucho miedo Vámonos Que bien La puta madre ¿Qué ha sido eso? Sí Que nos vamos Chico Perfecto Lo logramos Escapamos de un posible Este Bad ending Vámonos ¿Por qué nunca hay nadie aquí? Siempre me tengo que comer solo Aunque no me desagrada Porque solo son cuatro personas ¿Qué tiene? Vale Ni le pedí nada Fran FV Vamos a sentarnos A comer lonche Tienes clip Otra vez vegetales Otra vez anuncios Que no Che No Nadie compre cosas En Che Que de aquí vino el virus Bueno no vino solo el virus También Este Tiene muchas cosas Raras acá ¿Por qué no se quita el coso De Che Que sí Que sí Este Quítate Mierda ya me metí a una publicación Ya me salí del juego Y me metí a otra cosa Igual es 2D A ver Cómo me salgo de eso Me sacó del juego Literalmente A ver Voy a ver Si esto coso Ahí está Volvemos al juego Ah mira Aquí estaba la cosa De la cruz Chihuahuita XD Dice Chintrolas XD Y así se resume Ay chitrolas Y así se resume Un día en el colegio Aburrido Solo Y triste Pero hoy me invitaron A ir al parque abandonado Tengo un mal presentimiento Claramente Te van a coger Entre todos Hay que hacerle caso A su instinto Hace mucho tiempo Que no vengo A este lugar Les digo Que le falta A este lugar Espérenme tantito Aguántenme tantito Era F11 A esto Le falta Una buena música De Aguántenme tantito Déjenme Perdónenme Y les corto Cómo se llama El juego Déjenme ver Si ya me puedo Poner este coso De captura A la pantalla Ah mira Puedo poner este coso A ver No tampoco me sirve Bueno ya que Entonces si aguántenme tantito Alan Ruiz 0722 Dice En el próximo directo Podrías configurar La calidad del directo Para que sea seleccionable Si Lo voy a hacer Disculpen eso No lo sabía La verdad Me hubieran avisado La vez pasada Pensé que Todos lo tenían Para seleccionarse A ver Cuál es el más original Ah Este Quiero poner el de A ver Meme Creo que es Este coso Perfecto Estamos listos Ahora si Hace mucho tiempo Que vengo a este lugar La última vez Fue cuando Tenía nueve años Y recuerdo Que estaba En perfectas condiciones ¿Por qué lo habrán Abandonado? Bueno lo voy a poner En 480 Gracias Chihuahua Bienvenido Gamers and Streamers Vamos allá Por cierto Gamers and Streamers Are you speak Spanish? Ahí se viene lo épico Hola chicos Ah Hola gusano Digo William Está bien Choc Estamos viendo Cómo hacer funcionar Los carros chocones Falta Josué Tal vez no sabrá Qué haces directos En Twitch No Josué Ya lo sabe Pero no puede Meterse a Twitch Creo que es un problema De su país Yo creo Que no van a funcionar Están totalmente dañados No digas eso Tiene que tener Reparación Según mis cálculos Solo falta arreglar El generador de electricidad Que está dañado Ya se fue Y también hace falta Encontrarlo Ya que no sabemos Dónde está Jaja Ay si Sabelo todo Cómo crees que arreglaremos Un generador de electricidad Pues yo si puedo arreglarlo Ya que soy más inteligente Que ustedes Lo que tienes Lo que tienes de inteligencia Lo tienes de arrogante Cómo has dicho Ahora sí Te las verás conmigo Scott Se están peleando Y No pues Qué hacemos Ya paren Comenzó él ¿Por qué No le mostramos La sorpresa Will Sorpresa ¿Dónde está Sorpresa? ¿Qué sorpresa? ¿Qué acaso No recuerdas La sorpresa? Ah Esa sorpresa Ven Will Acompáñanos Esto es un clásico Bullying estadounidense Simplemente Unos conchasumadres Ahora que me doy cuenta Esta skin parece Alamo Doom Se dan cuenta Es literalmente Dumentio Y entonces Me volví un bully De bullies Tu sorpresa Está detrás De esa puerta Vamos Will Te gustará Entra F por Josué F por Josué Vamos a hacer un directo El viernes En YouTube ¿Qué nos dice acá? Ja ja Te encerramos Confíen ustedes Déjenme salir Cállate Rápido Scott Pon esos tablones De manera Para que no escape Por favor Déjenme No me dejen aquí Dile a tus amigos Imaginarios Que te rescaten Ale Imagínense Imagínense Que los matan A todos los niños malos Estaría épico ¿No? Ja ja Chihuahuita Jejejeje Dice Ey espere No se vaya Hay una escena Donde si no entras A la puerta Y das media vuelta Te agarran Te agarran entre todos XDDD Por favor Que alguien me ayude Ayuda Vámonos Ahora que hago Tengo mucho miedo Ey Will Pronch Si fuerte mi pequeño Pronto sabrán Con quien se han metido Muy pronto lo sabrán Ayúdame a salir Pronch Ayuda Vamos a buscar Algo por acá Ay su puta madre Ay Esto se me asustó Ay Ay No me lo esperaba Eso si no me lo esperaba Y con la musiquita De fondo Tampoco ayuda mucho La verdad ¿Qué hay por acá? Vamos a seguir Parece que ya se guardó El juego ¿Qué hay acá? Nos podemos esconder ¿Dices que va a haber Un monstruo? Está claro que va a haber Un monstruo Vamos a tener que correr Del monstruo No puedo moverme Con los costos Botones Ay me falta seleccionar Unos botones Que mal que no lo hice Hace rato Fran FV Dice No spoiler Ay que miedo Casi me atrapa Ese coso Raro Es un generador De electricidad No estoy seguro Si funciona Creo que con gasolina Necesitamos gasolina No la verdad No escuché muy bien A Chihuahua Que decía Panel con botones No funciona No pero eso pasa Si en donde te dicen Que entres No entras XDDD Oh ya Vámonos de acá Ahí dice que viene algo Vamos a ver que viene Dice Wow es un monstruo gigante Que chido Creo que ya se fue Alan Ruiz 0722 Dice Joder le queda bien La música de fondo Gracias Vamos a esperar a que vuelva a pasar Porque no creo que vaya a volver Como se dice Este Si no creo que vaya a volver a pasar O si vuelva a pasar Ahora no vamos a salir Me vuelvo a meter No parece No parece que ya no apareció Verdad Bueno igual Igual Si nos mata Ya que Dice WTF Chihuahua Vámonos Dice Que si no entras a la puerta Y te regresas Entre todos los niños Buying Te agarran y te mienten A fuerzas al edificio Está cerrada Si suena Y aquí nos agarramos Escondemos Bueno está fácil el mecanismo Si Chihuahua no acaba de spoilear Nada más nos acaba de explicar Un final alternativo Y Ya se fue Chihuahuita extingue En teoría Dice Ja 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 Perdón Agarramos acá Vamos a ver que hay por acá Se ve bonito acá la verdad Está soleado Que tenemos por aquí No tenemos nada Ni modo Espero que no vuelva a pasar eso Creo que ya no pasa otra vez Esa cosa Ay mierda Tengo miedo la verdad Mucho spoiler Si mucho spoiler Bidón de gasolina Me lo voy a llevar Ya nada más tengo que ir Al el generador Pozo Y ya vamos Que miedo La verdad Me está dando miedo Esta cosa ¿Por qué me puse la música De Silent Hill? En que momento Fue una buena idea Ponerme música De Silent Hill Agarramos Entramos Se va Y ahorita salimos Otra vez Vámonos Esa está cerrada Creo que era derecho No verdad Agarramos acá Rápidamente Ah no Parece que no pasó nada Bueno Agarramos esta puerta Y ya estamos En el generador Nada más Le vamos a meter gasolina Ah Vamos a meterle gasolina Creo que por aquí Se metía Ahí está Ya debería de funcionar Por fin Ya funciona Esta cosa Vámonos Por fin Ya nos podemos ir de ahí Hay mucho monstruo suelto Aquí ya no hay monstruo Ay mierda Me asusté TRIQUITACA Sí es que está Me está dando un poco de miedo La verdad Siento como si me viniera Persiguiendo algo Qué mala idea Ponerme música De Silent Hill Oh una salida Por fin Desde aquí puedo ver Todo el parque Pero no puedo saltar Desde este segundo piso Me partiría las piernas Ahora aquí está Lo de la cuerda Fran FV Dice Tu juega con tu suerte Chirusa XD Si Bueno ahora vamos a buscar Las cuerdas Pero porque no puedo correr Ah mira que hay algo Hay unas cuerdas Colgando el techo Me servirían Cuantas cuerdas tengo que encontrar Pocas o muchas Chihuahuita XD Dice Que puto Ahí es donde tienes que encontrar Las cuerdas están colgadas XD Si ya me cheque A ver Creo que son todas las cuerdas Vámonos de aquí Corriendo Y dejamos las últimas al final Porque este chico No corre nada Si veía Si veía que había un monstruo Porque no corre Bueno en teoría Ya con estas verdad No es lo suficiente En larga Para poder bajar Más cuerda Tampoco Ni modo Necesitamos más cuerda Pero que son esos sonidos De abajo Vamos a bajar A ver que tal Espero que no haya un monstruo Por acá Ah mira Aquí está la última cuerda Que conveniente Ya vámonos corriendo De acá Chihuahuita XD Dice Tulipi P Y P Tulipi P Y P BRRR Esquibiri Dio upi Dio upi Yes yes Esquibiri Dom 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 Yes 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 Miren antes de que termine La canción Para la buena suerte Creo que de aquí Hay otra Ah no Pues ya quedó Vámonos de aquí ¿Cuál puede ser un buen lugar? ¿Qué dijo? Dice Vale ya tengo la cuerda Pero necesito un lugar Donde atarla ¿Cuál puede ser un buen lugar? ¿De dónde la voy a atar? ¿De acá? A ver ¿Qué tal acá? Puedo atar la cuerda De esta columna Creo que me servirá Vámonos Vale ya está la cuerda Ya puedo bajar Vámonos de aquí Rápido Tengo miedo Lo mismo me pasó Cuando jugaba Silent Hill Pero qué mierda de cabeza No estaba al principio ¿Verdad? Ya vámonos de aquí Creo que en teoría No me debería de pasar nada Aquí apuesto que hay un monstruo Que me sigue en la oscuridad Ah está bien Voy a corro 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 Ya no me grite Vámonos Chihuahuita Xt Dice No, no pasa nada Ah, no, no pasa nada Chihuahuita Xt Dice Vámonos A volver en bici Dice J.E. 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 Ay no Un anuncio otra vez Ahora no me deja ver Porque está en anuncio Esta cosa está en anuncio Ahora qué hago Chihuahuita Xt No me deja Ah, no, estoy en anuncio El anuncio cambiante a Movistar Sí, el anuncio cambiante a Movistar Y aquí tiene Ajajajaja Chihuahuita Xt Dice Este Eso dará más miedo que el juego Sí, la verdad es que sí Da mucho miedo Da más miedo que el juego Literalmente anuncio Jeff The Killer No, gracias Eternal Paradise Vamos a ver qué tal nos va con este Espera, creo que me puso una canción En vez de un coso A ver Sí, me puso una cosa turbia A ver A ver este Realce el Dream Perfecto Ya estamos en sincronía Otra vez Ay, Dios Por Dios, Will Me tenías preocupada Mira, te estás todo mojado Te puedes resfriar ¿En dónde estabas? Mis compañeros me invitaron a jugar Y me abandonaron William, sabes que no me gusta mucho Este lugar Es peligroso Chihuahuita XD ¿Cómo la pasas con tus amigos? ¿Bien? Mis compañeros se pelearon Y uno se puso a llorar por Bot Sí Sus compañeros Lo más normalito Bromita Lo más normalito del mundo Es encerrar a un A un amigo tuyo En un lugar abandonado En un día de De lluvia fuerte Lluvias torrenciales Bromita, ¿no? Muy bien Muy bien Otro día nuevo ¿Dónde estoy? William, uno Papá, nueve Espera un momento Aquí es donde salíamos a jugar béisbol Mi padre y yo Caminemos Aún se ha escrito la puntuación De nuestro último juego Quiero llevarme el bate Hey, William Papá ¿Eres tú? Wow, sí, eres tú No sabes cuándo te extrañé Quisiera jugar al béisbol Como solíamos hacerlo Como me gustaría, hijo Pero como sabes Estoy en otro plano terrenal A mí me pasó un audio muy turbio XDDDD ¿En serio? Bueno, no me lo pases No quiero escuchar cosas turbias ahorita XDDDD Y tengo algo importante que decirte Vale, ¿qué tienes que decir? No dejes que esos monstruos Dominen tu cabeza Tú eres más fuerte Controla tu cosmos cerebral Si el papa tiene nueve balazos Tremendo simbolismo No, no los veo Ah, no manches Sí No, espérate No, es un rayado ¿Pero de qué hablas? ¿Qué monstruos? ¿Mis amigos imaginarios? Papá ¿Estás ahí? Fantasma se fue Parece que sí Chihuahuita extinct Ya es de día Dice Así los osos esos terminan siendo malos Se nota que es malo Dice ¿Qué sueño tan extraño tuve? Silenciame, Fran No, no lo silencias, Fran Ahí déjala De seguro salió más temprano al trabajo Que ya estamos escasos de personas acá, ¿verdad? Solo somos como tres o dos O cuatro Vamos a cambiarnos de ropa Estamos sucios Fran FV Dice Vale el medicamento Anticopsipto Antisop ¿Qué pasa si no tomamos el medicamento? Nos morimos, ¿verdad? Vamos a por agua Fran FV Dice Chihuahua mazoquista Buenas días, Will Tuve que entrar más temprano al trabajo No se te ocurra abrir ¿En serio no lo abras? ¿Qué? ¿Qué pasa si abro? Veamos, ¿qué tenemos por acá? ¿Qué habrá dejado? Lavabo Abrir grifo Veamos Yo veo que esta llave funciona Bueno, me retiro lo dicho Demasiada agua Ahora, ¿cómo hago para parar el estonito? Una especie de tapón o algo parecido Eh, vámonos La pastilla Esto no tiene ningún uso ahí Nos vamos a ahogar A ver, tengo que ir acá Antes de que se inunde toda la casa A ver, vamos a tener que buscar un tapón rápidamente Agarramos el lonche Aquí está mi lonchera Aquí tiene que haber algo Esta es la gaveta de tapón de tubería Vámonos Al baño de nuevo Antes de que se llene acá todo Aquí está Este tapón debería servir Perfecto ¿Y ahora qué hago con toda esta agua? Dale capibara emotiza insana Bueno, pues por el momento se quedará así No tengo más tiempo Debo irme a clases Los grifos de tu casa Acá falta agua Allá se desperdicia mucha agua Eh, vamos a tomarnos la pastilla Y ya nos vamos para la escuela Imagínense que el maestro sea el Digo, el doctor sea el malo Dice Chihuahua no seas masoquista No puedo tomar agua Necesito agua ¿De dónde saco el agua? Ah, ya me acordé Tengo que poner la pastilla Si matan a mi mamá Más llaveros Vámonos Chihuahuita XD Dice Ya baneame Fran Que no, que no la banees Ahí déjala No es su culpa decir spoilers Dice Tamare Otro anuncio A ver ¿Qué hay por acá? Otra vez tengo que ver Abro esto Quito esto Y ya Puedo cerrar esto creo Que no se cierra esta cosa Abro esto Quito esto Como que no se cierra ¿Cuánto tengo que esperar? 30 segundos Bueno 30 segundos Hasta que me deje cerrar Los anuncios Ya quedó Hay que se me olvida Que Ah mira ya Ya no necesito hacer El coso ese Bueno Vamos a la escuela Hay algo acá la verdad A ver Vamos a ver ¿Qué hay por acá? Una puerta Ya fue todo Vayamos Que interesante ¿no? Que me metí a la escuela Y cambió la musiquita Vamos a la clase Esta no es la clase Una nota no Baño Ah no Esa es la escuela A ver Buenos días William Buenos días Pase adelante Parece que alguien se murió Es el puesto de Sturgaard Está desaparecido Ciertamente Ya le dieron Levantó un asesino Continuamos con la clase Recuerden que hoy Hay examen de matemáticas Apuesto que todos estos chicos Van a morir Bueno Pueden salir a desayunar Recuerden que tienen 30 minutos Vamos A ver ¿Qué nos dicen estos chicos? No dicen nada Vámonos ¿Qué hay por acá? Nada Retirémonos Vamos para afuera A ver voy a tomar un poco de agua No tengo sed Ahora si vamos a ver Que hay en los baños A ver si no los mata Lo que hubiera en los baños A ver que tal hay ¿Otra vez ruidos raros? No ya no Parece que no hay ruidos raros Esta vez Vayámonos Tranquilitos Oh Hola Pronch Ya ha comenzado Poco a poco Te dejarán de molestar ¿De qué hablas? ¿Recuerdas que hacemos todo por ti Will? Porque te amamos Ok no entiendo nada Te observamos William Observando ¿Qué pasó? ¿Qué fue todo eso? Vayámonos La cosa se puso un poco turbia Aunque no me asustó esta vez Vamos a entrar acá No parece que todavía no podemos entrar Vayamos a la cafetería ¿Por qué nadie va a la cafetería? ¿Por qué nadie va a la cafetería? Elijo este ¿Qué dice la señora? Fuera de aquí niño Fran FV Vieja amargada Nada M3 Fran FV Dice Me cague XT En serio La verdad Es que a mí no me dio miedo Otra vez Vegetales Este niño se va a morir De mala alimentación Le falta comer carne Otro día más En el colegio ¿La gata está gritando? ¿La gata grita? Hoy tengo consulta Con el psiquiatra Creo que ahora me voy a pegar El micrófono acá Porque estoy muy pegado A la computadora Igual solo uso mouse Ya me acabo de despegar De la computadora Ahora estoy jugando Con una sola mano Y sostengo el mouse Con otra Digo el micrófono Con otra Ahora sí Vamos a ver qué tal ¿Qué dice la chica? Tú tienes la culpa Disculpa ¿Qué dices? Que tu mamá Te está esperando ¿Qué mierda? ¿Qué dijo? Vámonos ¿Qué dices? Seguir las cosas